Me fui pa' un party bellaco y entre la música y el arrebato Vi tu culo y lo imaginé en cuatro o cinco jones si me tira tu gato, bebé La nota me tiene volao' de hace rato Dile que si me falta el respeto lo mato Que si se interpone lo mato también Por ti le quito la tontería a cualquiera Bebecita, llámame cuando quieras que estaré Derruta en un Can-Am con una baby nueva Botellas de sirox pa' que los amores no duelan Par de condones de sabores, tengo guarda' una guantera Pa' poder bancarme la bellaquera Derruta en un Can-Am con una baby nueva Botellas de sirox pa' que los amores no duelan Par de condones de sabores, tengo guarda' una guantera Pa' poder bancarme la bellaquera Yeah, yeah, te dediqué más push line que goto' Me volví creyente de ese toto, te estarqué como un loco Por ti cambio mi estilo de vida como el Broco Me enfermo si te chingas a otro Aunque en verdad no hay na' entre nosotros No voy a negar que poco a poco creció la llama Que incendió entre nosotros aquella noche en el río Pala Tú secándote el pelo con mi Jersey Dallas, baby Notos los ángeles tienen alas Yo supe cuando vi tu espalda a cuatro en la cama, baby Yeah, el reloj no controla las almas Vamos a cogerlo con más calma Que aunque sabes que tú a mí me encantas Hoy me voy de ruta con la baby nueva Botellas de sirox pa' que los amores no duelan Par de condones de sabores tengo guardados en la guantera Pa' poder bancarme la bellaquera Yeah, de ruta en un canam con una baby nueva Botellas de sirox pa' que los amores no duelan Yeah, par de condones de sabores tengo guardados en la guantera Pa' poder bancarme la bellaquera Yeah, me fui pa' un party bellaco Y entre la música y el arrebato Vi tu culo y lo imaginé en cuatro o cinco jones Si me tiras tu gato, bebé Yeah, la nota me tiene volao' de hace rato Dile que si me falta el respeto lo mato Que si se interpone lo mato también Una baby nueva La puntera baby, bebé Con la joya lo vi, bebé Par de condones Con el pibe, baby Yeah, con to' la ganga, baby Yeah, el de infinitero, ya tú sabes lo que es Yo como mi boy, la gang ¡Pah! 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 ¡Pah!